Otro viernes en el tiro de la puerta Que se asoma a provocar desde el inicio Y me llaman y no les contesto Sé que debo salirme de esto Pero hoy estoy fuera de servicio Por estos días la sonrisa que tenía Se ha agarrado vacaciones Por estos días solo quiero darme un trago Y escuchar viejas canciones Y la gente que no entiende Que yo te sigo queriendo Que no vuelvan ni me digan Que te olvide todavía Ya me llegará el momento Y la gente que no entiende Que yo te sigo queriendo Yo sé que el tiempo cura Pero hoy, pero hoy sigue doliendo Llega siempre los recuerdos que me engañan Solo vienen a contarme de lo bueno Pero no hay que ser que ni a dos manos Lo que ha sido esta guacero Soy ese ritmo que nadie ya quiere escuchar Hablo de lo mismo Hablo de lo mismo y de lo mismo hasta cansar Soy esa persona que no encuentra paz En ninguna parte Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo Que no vuelvan ni me digan Que te olviden todavía Ya me llegará el momento Y la gente que no entiende Sé que yo te sigo queriendo Yo sé que el tiempo cura Pero hoy, pero hoy sigue doliendo Dale mambo, dale mambo Y esto es pa' qué Pa' que lo baile Pa' que lo goce Sí Pa' que lo boce Pa' que lo goce Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo Que no vuelvan ni me digan que te olviden todavía Ya me llegará el momento Y la gente que no entiende que yo te sigo queriendo Ay, yo sé que el tiempo oscura, pero hoy Pero hoy me estoy muriendo Porque un amor así no es tan fácil de olvidar Déjenme ahogar mis penas Dame rumo, rumo Yo te amo, rumo Yo te amo, rumo Gracias por ver el video.